El tema de la esclavitud tiene su lugar en la historia como uno muy único por lo grave que fue y al mismo tiempo es proyectado como algo muy diferente de lo que en realidad fue. Al hablar del tema se habla de la historia de afroamericanos o la colonización de europeos en África. Se verá en los críticos del occidente que también viven dentro del occidente. En general, la manera de pensar se trata de destacar a la sociedad occidental como lo peor en maldades que ha generado la humanidad a lo largo de la historia y el tema de la esclavitud es el ejemplo más común. Al compararlas con lo que en realidad fue, se omiten demasiados hechos para hacer su narrativa, verlo como si fuera un crimen únicamente del oeste, pero sobre todo de blancos. Reclamando crímenes que le hicieron a gente fallecida a la gente de hoy que tiene el mismo color de piel que los colonialistas y usar ese hecho para explicar las diferencias económicas y otros problemas sociales de hoy, generando así resentimiento entre los norteamericanos e indígenas y vergüenza entre los blancos. La guerra civil de Estados Unidos fue la más mortal en su historia, pero el costo fue abolir la esclavitud en unos años, cuando en el resto del mundo oriental tomó décadas después. Además de defenderlo en términos raciales, había quienes tenían intereses económicos detrás de la esclavitud. En el sur de Estados Unidos había miles de afroamericanos considerados los free persons of color que tenían sus propios esclavos, un tercio de ellos viviendo en Nuevo Orleans, que hasta se enlistaron en la confederación en defensa de la esclavitud. También ignoran el hecho que dentro de África y en Medio Oriente por su cuenta hubo gran comercio de esclavos, incluso antes de que llegaran los europeos. Es lo mismo con Hernán Cortés o Cristóbal Colón o cualquiera que haya llegado a América cuando reinaban las civilizaciones prehispanas. Llegaron en contacto con civilizaciones que ya tenían la esclavitud como institución. Mientras se hacía la proclamación de la emancipación en Estados Unidos, todavía se comerciaba esclavos europeos por árabes y africanos en el norte de África. Los africanos y árabes tampoco son inocentes en el tema. Hubo más esclavos tomados por el este de África que africanos llevados a Estados Unidos. De acuerdo a la enciclopedia británica, desde el año 650 a 1905, se traficaron aproximadamente 18 millones de africanos desde el Sahara por el Océano Índico, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Solamente de piratas berberiscos ubicados en el norte de África, se comerciaron entre un millón y un millón doscientos mil europeos vendidos al Imperio Otomano. Antes de que llegaran europeos a África, habían diferentes tribus como las Masai, que tampoco convivían en paz todos juntos. Las tribus más avanzadas y grandes conquistaban a otras, las esclavizaban y luego los vendían a los europeos que llegaron. Comerciaban con unos y a otros, solo por haber tenido la mala suerte de pertenecer a otra tribu más débil, fueron vendidos como propiedad por otros de su misma raza. El punto es que cuando la esclavitud era considerado normal, no tenía mucho que ver por diferencias raciales. Más bien le ocurría a cualquiera susceptible de ser esclavizado, por lo que implica que la esclavitud en Estados Unidos primero tenía que ver más con términos de quienes tenían intereses económicos y no por color de piel, porque al ser los primeros esclavos que llegaron a Estados Unidos y generaciones después por la cultura, el contraste de razas hizo pensar a los sureños que era por eso. Los europeos intentaban estar lo menos posible en África, de hecho. De promedio, vivían no más de un año por la probabilidad de contagiar malaria. Al viajar de regreso por el Atlántico, las condiciones poco higiénicas dejaban tanto europeos como africanos con los mismos índices de muerte por enfermedades e infecciones. Eso impulsó el desarrollo de medicina para su tratamiento, pero cuando se logró, ya había terminado el comercio del oeste al nuevo mundo. El oeste fue donde surgió el movimiento en contra de la esclavitud. Y fuera del oeste, había señales de que se empezaría a ver a no ser por presiones del oeste. Tuvo sus orígenes en Gran Bretaña en el siglo XVII, época cuando ellos eran los comerciantes esclavos más grandes del mundo. Incluso involucó presión de la iglesia que consideraba moral esclavizar a otros cristianos. En otras palabras, el fin de la esclavitud se debe a los cristianos. En sociedades orientales no es un proceso pasivo. Ninguna civilización compartía las mismas actitudes en contra de la esclavitud como empezó en el occidente. Lo de mediados del siglo XIX era la civilización occidental contra el resto del mundo, incluyendo algunos dentro del occidente. Este periodo en el siglo XVIII puede que sea donde más resaltan las diferencias entre los dos lados, porque una vez que terminó por completo la esclavitud en Europa y sus colonias, organizaban expediciones con naves británicas para rescatar a los esclavos tomados por árabes y africanos del norte. Los grandes importadores de esclavos en el oriente se tuvieron que adaptar por el océano Índico, detenían navalsas y para salvarse de ser arrestados, peleaban contra los británicos. Estos viajes muestran la brutalidad que tenían, ya que la mayoría de los que transportaban eran mujeres y niños, por un lado, y por otro había alta demanda por hombres convertidos en eunucos. Ahora, el punto no es minimizar el daño que sufrieron los afroamericanos o los indígenas, es que se hace pasar como una mancha en la historia únicamente para los blancos. ¡Suscríbete al canal!